Desde una nueva actualización de confiabilidad para Windows 11, SnapGrow se mejora aún más con las nuevas integraciones, más implementación para el modo oscuro en Windows 10 Search y Windows 10 21H2 es inminente según las últimas filtraciones. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, sección denominada como Windows News. Vámonos ya al grano porque pocas noticias, pero sin duda una que otra interesante de primera mano. Hay que destacar que la actualización de confiabilidad de Windows 11, la KB4023.057 ya se está implementando. Sí, es una totalmente diferente. Si Windows 11 no puede instalar actualizaciones acumulativas y de otro tipo en tu dispositivo, existe la posibilidad de que esto se deba a problemas de software o también un error de una configuración de Windows Update mal configurada que puede evitar que los usuarios obtengan las últimas mejoras ahí en Windows 11 a través de los servidores de Microsoft. Para abordar los problemas con Windows Update, Microsoft ha publicado el primer parche de confiabilidad para Windows 11. Se trata de la KB4023.057 que se lanzó para Windows 10 en el pasado. Y ahora mismo está completamente disponible para Windows 11. Así es que ya la puedes encontrar en su boletín de soporte oficial. Microsoft describe la actualización como actualización de los componentes de servicios de actualización de Windows. Incluye mejoras de confiabilidad para Windows Update en todas las versiones compatibles de Windows 11. Incluye inclusive para la versión 19.09, versión 20.04, versión 21.81 y posteriores. Microsoft compiló las mismas actualizaciones para Windows 11 el 27 de octubre e incluye recursos para abordar problemas que afectan los procesos de actualización. Bueno, también esta actualización viene a realizar los siguientes cambios que puede intentar restablecer la configuración de red. Esto sería si el solucionador de problemas de Windows detectara problemas. Microsoft eliminará cualquier clave de registro que impida que se apliquen actualizaciones a su dispositivo. Microsoft repara los componentes dañados de Windows Update o intentará volver a habilitar los componentes. Si tu dispositivo viene con poco espacio de almacenamiento, Microsoft también comprimirá ciertos archivos en el directorio de perfil de usuario. Y Microsoft también intentará restablecer la base de datos de Windows Update y reparar los problemas que impidan las actualizaciones en Windows 11. Así es que ya está completamente disponible. No necesitas el parche de Windows Update y está funcionando correctamente, pero si tienes problemas ahí con las actualizaciones acumulativas que no te llegan, pues es importante que instales manualmente esta Update. Te la voy a estar dejando abajo en la descripción. Y bueno, después quiero destacar que a modo totalmente rápido, Snap Growth de Windows 11 se está mejorando más con las nuevas integraciones. La característica multitarea insignia de Windows 11 es esta llamada grupos instantáneos que se basa en la capacidad de instantes de Windows del sistema operativo. Snap Growth es posiblemente uno de los mayores cambios en Snap desde Windows 8.1 y que es llevar a la experiencia de Snap ahí en Windows 11 a otro nivel. Estos grupos de forma instantánea se pueden cambiar. Los grupos instantáneos simplemente se muestran en la interfaz de usuario con el tan solo colocar AlmaStat. Similar a cómo aparecen estas aplicaciones cuando se desplaza sobre la barra de tareas. Gracias a este nuevo cambio, se puede cambiar directamente a grupos de aplicaciones en lugar de abrir estas aplicaciones una por una, lo que dificultaba la multitarea. Vale la pena señalar que Microsoft está probando los grupos de instantes en NAL, MASTAT y vista de tareas con algunos miembros de Windows Insider. Esto no está disponible para todos y Microsoft podría realizar más cambios en la función antes de distribuirla para todos. Y bueno, después vámonos ya ahora sí con respecto a Windows 10 porque Microsoft está implementando el modo oscuro para Windows 10 Search. Esto aún más porque en realidad ya hay muchísimas personas que ya lo tienen que simplemente pues cuando colocamos ahí el modo oscuro nos vamos a Windows Search. Ahí estamos observando que obviamente se nos integra el modo oscuro. Vemos todo totalmente oscuro y ahora se está implementando esto a modo de una actualización que es totalmente desconocida. Que sería prácticamente un fondo más oscuro ahí en Windows 10. Así es que según las últimas pruebas esto se está implementando en Windows 10 versión 2004, versión 20H2, versión 21H1 y también versiones posteriores. Toda la ventana de búsqueda de Windows, los menús dentro del panel de búsqueda o el menú contextual de botón derecho, incluso las búsquedas web impulsadas por Bing. Ahora tienen el soporte completo para fondos completamente que ya son negros. Así es que todos los resultados aparecerían de esta forma. El modo oscuro de Windows Search usa el fondo negro y no se parece a la ventana de búsquedas de Windows 11. A diferencia de Windows 11, la búsqueda de Windows 10 no incluye componentes de WinUI ni esquinas redondeadas. Así es que sigue siendo esto exclusivo para Windows 11. Por supuesto el modo oscuro no es el cambio más grande del mundo, pero fue algo que la compañía prometió el año pasado. Y cualquiera que use el modo oscuro se sentirá aliviado de ya verlo completamente, prácticamente negros. Y bueno, vamos a pasar con lo siguiente. Hay que rematar prácticamente con esta noticia. Bueno, es penúltima noticia que Windows 10 21H2 es inminente ya que Microsoft ha despejado 21H1 para todos. Antes del lanzamiento de la actualización de noviembre de 2021, que ya lo destaco que sí, se esperaba en la primera semana de noviembre. No vino, ya prácticamente esto es inminente que se va a lanzar en esta semana, prácticamente del 8 hasta el 12 debería estar ya apareciendo esta actualización 21H2. Así es que esperemos que así sea. Y todo esto a partir de la filtración de que la versión 21H1 se está ampliando de manera totalmente general para todos. Ya prácticamente es una actualización que se lanzó, ya sabemos, allá por mayo de 2021. Y había personas que inclusive no les llegaba aún esta actualización. Más sin embargo, en la documentación de soporte para esta update, Microsoft aclaró que la actualización de mayo de 2021 está completamente ya más amplia. De una manera que ya se puede instalar prácticamente para todos, aprovechar las funciones y la protección avanzada contra cualquier clase de amenaza. De este modo, Microsoft prepara la actualización de mayo para que se amplíe. Y de este modo, ya se prepara con la actualización de noviembre. Que como he destacado, todo marca que ya de manera inminente se lance, ya sabemos, probablemente entre 8, 9, 10. Ahí de noviembre ya no debería ampliarse aún más, pero ya saben cómo es Microsoft, siempre siendo Microsoft. Y es que la misma compañía ha confirmado que la compilación 19.044.1288 es candidata para el lanzamiento público en noviembre. Y ahora disponible de momento para los del programa Insider. Y bueno, ya sabemos todo esto, que lo había destacado en noticias pasadas. Así es que completamente ya inminente esta actualización. Que prácticamente ya sabemos cuáles serían algunas de las novedades. Que se confirmó ahí el soporte para el estándar WPA3. También mejor control sobre Windows Hello. Y el soporte de cómputo de GPU, un subsistema de Windows para Linux. El subsistema de Windows para Linux finalmente está obteniendo un mejor soporte para el aprendizaje automático y otras cargas de trabajos. Además, la compatibilidad con GPU se espera que el subsistema de Windows para Linux obtenga mejoras generales directamente a través de Windows Update. Así es que a esperar esta actualización de noviembre. Y bueno, vamos ya, ahora sí, última noticia. Microsoft va a descontinuar OneDrive para Windows 7 y Windows 8.1. Microsoft anunció que a partir del 1 de enero dejará de proporcionar actualizaciones de OneDrive para Windows 7, 8 y 8.1. Y a partir del 1 de marzo de 2022, la aplicación dejará de sincronizar los archivos con la nube. Por lo que se perderá toda esa funcionalidad. En el caso de Windows 8.1 es un cambio bastante interesante. Puesto que Windows 8.1 aún tiene soporte hasta el 10 de enero de 2023. Una característica clave de Windows 8.1 cuando se lanzó fue la integración de OneDrive y ahora ya pues la va a perder. Y en el caso de Windows 7 y Windows 8.0 la historia es diferente. Ambas versiones de Windows prácticamente ya no tienen soporte de actualizaciones. Y en el caso de Windows 7 solo hay un soporte extendido hasta el 10 de septiembre del 2023. Así es que es lo que se está destacando. Microsoft recomienda que actualicemos los PCs que aún ejecutan Windows 7 u 8.1 a sistemas operativos más modernos con soporte. Como por ejemplo Windows 11. Puedes actualizar a Windows 10. Aunque te destacó que el soporte acabará en el 2025. Así es que ahí lo tenemos. Finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte, estrenar, activa la campanita, las notificaciones. Y nos estaremos viendo hasta en un futuro video. Master Tutu fuera y chao. Master Tutu fuera y chao.